Cuando solo vea números, y más números, y muchos más números, en la casa, en el carro y en el supermercado, recuerde jugarlo de Boyacá. 2.000 millones al mayor, un extraordinario de 100 millones, 2 megasalario de 50 millones y muchos premios de 7 y 30 millones. Recuerde jugar su lotería de Boyacá. ¡Esa es, esa es!